Me puse y agarre el acordeón y le di la línea, le di una línea y la segunda línea se la hacía yo con la boca, taradeada, taradeada. ¿Estaba usted segundeando? Estaba segundeando o primereando con la boca. Y dije, ah, pues aquí está el rollo, esto va a ser. Arrancar este proyecto fue mi hijo Aarón. Él me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una agrupación con elementos más jóvenes? Este, pues yo me inicio por allá en los 76, si no me equivoco. Creo que en el 77 grabé el primer disco en Monterrey con mis hermanos. Yo en ese tiempo nomás bajeaba, echaba abajo. El descubrimiento de cómo tocar con sax y acordeón lo hizo usted ahí en ese ensayo. En ese ensayo. Aviso importante. Este contenido honra la música norteña de acordeón y saxofón explorando sus raíces con profundo respeto por los grandes maestros del género. Disfruta de este viaje musical. Vamos con el señor Polo Rías. ¿Qué tal amigos? Soy su amigo Polo Rías, vocalista de La Máquina Norteña y me da mucho gusto estar aquí. Pues en esta entrevista en el Madryn. Madryn es una plática, una charla bonita y donde le vamos a estar haciendo saber a ustedes muchas cosas interesantes que a lo mejor mucha gente ni cuenta se da. Aquí estoy con mi compañero Mario, que está aquí con nosotros. Oiga, un gustazo, un gustazo, Polo, que nos dé espacio de entrar a su casa primero que nada. Del espacio porque vamos a estar hablando de la música norteña, de los inicios de la música norteña con saxofón. Hay mucha gente amante de la música Polo Rías, de Arreleros, de Huracanes, de Río Grande, de... Primavera, incluso ya más nuevos es Maquinaria, La Energía, La Senda, lo que usted quiera ver, ¿verdad? Pero todo eso tiene un inicio, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ir con los meros meros que lo vivieron, los que lo iniciaron y los que lo tocó ver quién lo inició también. Entonces, ¿de dónde proviene todo este estilo de esta música norteña? Pues yo creo que estamos con una de las voces más importantes de la música norteña de saxofón. Oiga, Polo, le adelanto para mí, cuando preguntan, oye, ¿quiénes son tus cantantes favoritos en la música norteña? Yo creo que usted y Tony Meléndez son las mejores voces de norteño con saxofón, pero no más de norteño con saxofón, también son muy famosos en toda la música mexicana y es un orgullo y un honor que nos permita tener espacio con usted. Muchísimas gracias, Mario. Pues ahí yo creo que le tratamos de acoplarnos con diferentes acompañamientos también, gracias a Dios que yo he grabado con mariachi. Sí, me acuerdo. Y he grabado así con estilito banda, me ha tocado también cantar con banda. Me ha metido duragencito un poquito. Duragencito cuando andaban aquí estos hombres muy fuertes con el duranguense, que es una música muy hermosa, muy bonita también, que no ha pasado de moda. Aunque ya Mario se nos hizo norteño, pero gracias a Dios que le funcionó muy fuerte. Así es. Entonces, hablamos de que me siento muy orgulloso de ser uno de los pioneros de ese estilo de música norteña con saxofón. A veces me dicen, Mario, que dicen, oiga, su música está un poquito ya quedadita, porque hay unas generaciones, como decía Mario, que son agrupaciones jóvenes que tocan la misma música, pero un poco más modernizada, más fresca, más fresca. Y a veces yo, Mario, llego a una presentación y le digo que llega gente a saludarme y luego me preguntan, oiga, este pueblo iba a cantar de las canciones viejitas. Pues digo yo, ¿para dónde me hago? Si acá me están pidiendo las canciones viejitas. Y son gente joven también. Pero yo creo que aquí lo importante, Mario, es que la música norteña sigue funcionando. Bueno, qué bueno que esas nuevas agrupaciones como Senda han seguido gustando para que el sax y el acordeón sigan funcionando fuerte. Si hablamos de acordeón, pues tenemos agrupaciones muy fuertes en el acordeón de donde vienen. Pero ya nosotros que hacemos sax y acordeón, que es otra onda. Sí, yo pienso que gracias a las agrupaciones nuevas, yo, por ejemplo, ya no me considero tan nuevo en el norteño, porque ya después de que pegó Senda ya ha pegado en otros grupos más todavía después. Entonces, lo que yo pienso es que mientras siga hay grupos nuevos que sigan pegando, van a hacer que nuestra música norteña o la música norteña con sax y el sax y el sax y el sax y el sax siga predominando, siga existiendo, siga creciendo, siga llegando a otros lugares. Yo creo que en sus tiempos, Primavera llevó la música norteña a otros lugares, a lugares que no había entrado la música norteña. Sí, claro que sí. A lo mejor, Maquinaria le tocó llevar la música a otros lugares. A Senda le tocó llevar la música a otros lugares que a lo mejor todavía no había llegado con los mismos grupos que le iniciaron, pero no porque fuera más bueno, sino porque teníamos otro tipo de fanáticos. Sí, así es. Entonces, cuando, y también pienso, si le dice a usted a la gente, oiga, pero va a tocar las rolas viejitas. Yo créame que si yo voy a verlo a usted, yo quiero que toque las viejitas también. Sí, 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 claro. Porque son con las que lo conocí, con las que a mí me gusta su música y todo. Entonces, pero, pues para eso son las balanzas, ¿no? También hay que tocar una actriz nueva y también sacando canciones nuevas. Que usted, yo, este, ahora que lo he estado, hemos estado trabajando, platicando para unas cosas de una gira, ¿verdad? Así es. Me he dado cuenta que usted sigue trabajando mucho, Polo. Gracias a Dios. No nomás en los bailes, o sea, que entre semana está ocupado en su proyecto. Sí, cómo no, claro. O sea, está dedicado 100% a lo que es Polurías y la máquina 24-7. Así es. Y yo creo que somos compañeros del mismo camión, oiga, porque yo también no paro de trabajar en lo que es mi proyecto. Así es que yo creo que esa es la clave de que las cosas funcionen. Mario, yo creo que tenemos que estar al día con la gente. La gente hoy en día, y con ese asunto ahora de las redes sociales, es que, caray, cada dos, tres minutos o menos quieren estar viendo cosas nuevas de su artista, ¿no? Entonces tiene uno que estar al día porque igual estamos nosotros aquí, llega otro aquí arriba, llega otro más arriba, y llega, no, no, pues si asista ahorita la onda de las agrupaciones, de los cantantes que están llegando todos los días, cantantes jóvenes, cantantes, aunque con otro estilo de música, pero ¿qué hace el público? Está viendo el que se está moviendo. Y si no nos movemos, no hay nada. No hay nada. O sea, de nada sirve que Polo Urias tenga muchos éxitos, que tiene muchísimos éxitos de la música norteña. Si llega uno nuevo y saca una canción nueva, ya la gente joven ya se le olvidó todo lo que ha pasado, ya el artista más chingón del joven es el que está con esa canción. El que está con esa canción. Aunque no tenga ni discos grabados, no más que esa canción. Pero pues así es la juventud de ahora. Así es la cosa de ahora. Nos consume, nos agarran, nos tiran y nos desechan, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, pues qué hay que hacer es estar grabando, grabando, grabando. Sí, 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 claro, claro. Por eso tenemos que estar al día, como dice usted, trabajando. Y yo lo miro a usted también trabajar mucho, y por eso está donde está. Igual tiene que estarle moviendo, y nosotros igual. Aunque ya tenemos, pues ya casi, Mario, ya casi ando en 48 años de carrera profesional. Gracias a Dios. Pero muy contento, porque pues tenemos mucho trabajo. Tenemos generaciones, tanto de la época de nosotros, como a las generaciones de ahorita, gracias a Dios. Nosotros no decimos tenemos todo el público joven, porque pues ya hay mucho tipo de música diferente. Pero lo que hacemos en las redes sociales, pues ahí es donde se nos apoya la carrera con el público, ya gracias a Dios. Polo, ¿nos puede hablar un poquito de su trayectoria musical, de cómo inició Polo, dónde inició, en qué grupo estaba primero? Bueno, ¿en qué grupo estaba antes de Ser Polorías y La Máquina? ¿En qué grupo estaba antes de ese? ¿Cómo inicia su carrera? Claro que sí, Mario. Pues yo me inicio por allá en los 76, si no me equivoco. Creo que en el 77 grabé el primer disco en Monterrey con mis hermanos. Yo en ese tiempo nomás bajeaba, echaba bajo. Mis hermanos fueron muy fanáticos de Rosalía. Voy a hacer un paréntesis aquí en el que él tocaba el bajo. Cuando yo empecé en Senda a tocar el bajo, le preguntaba a Colchadito, el que trae usted ahora en el bajo. Dije, oiga, ¿en qué me baso? ¿Cómo debo de tocar? Dijo, ¿sí conocí a Polo Rías? ¿Cómo no lo va a conocer? Bueno. Dijo, vaya y escuche la música de él cuando estaba con los rileros, cuando él tocaba el bajo, y así tiene que tocar. Fíjese. Oiga, oiga, hijo de eso. Nunca me salió, hijo de eso. Nunca me salió, porque son estilos de cada quien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mario, yo soy un bajista, pues, hecho ahí en el rancho, ¿verdad? Pero mi estilo, pues, yo creo que viene de los agrupaciones de aquella época, ¿no? Pues, de ahí viene. Yo, lo que a mí me ayudó mucho en mi estilo fue que yo me acompañaba con el bajo. Decía un muchacho, que era músico también, decía, es que tú te acompañas, tú das tus preparaciones en el bajo, tú mismo te acompañas para la voz. Y eso me ayudó a que hoy ahora mi estilito, igual mi compás. Entonces, pues, es un estilo que yo crié de ahí, y que muchos de ahora dicen, no, pues, Polo Urias, el bajista. Lo que pasa es que nosotros somos, nos miran porque comenzamos desde esa época, y hicimos, pues, un estilo, creamos un estilo, ¿verdad? Un estilo muy original, que aunque otra gente lo imite, yo he tratado de imitar mucho a Albarragas, que Dios en paz lo tenga, y es difícil, es muy difícil, aunque le quiera uno dar igualito su estilito, ¿no? Cada quien tiene su estilo. No, súper complicado. Usted tiene su estilo también muy, muy padre, y su estilo es un estilo fresco, como es el estilo de Senda, ¿verdad? Porque no pude copiarle nada a usted, ni a Albarragas, ni a nadie. Y qué bueno va a ver con lo que me salga la madre. Entonces, ¿usted toca al bajo con sus hermanos? Yo toca al bajo con mis hermanos, y luego, pues, más o menos como unos 10 años duré con ellos, grabamos diferentes, grabamos varios discos, y luego yo grabé un disco, y acompañándome como solista, y ya casi como en los 83, 84, por ahí, grabé un disco, donde yo me acompañaba con el bajo y el sax, también eché el saxofón. Ese disco yo lo, ¿cómo se llama acá en el rancho? Yo lo pité. Yo lo pité. Yo lo pité. Entonces, de ahí, pues, ya... ¿Y los más? ¿Quién, sus hermanos? Mis hermanos, mis hermanos, y estaba con ellos. Y ya en el 94, por ahí, a final del 94, pues, ya me separé de ellos para hacer una agrupación, precisamente para ser solista, porque ellos eran dueto y, pues, el... O sea, sus dos hermanos cantaban, y, pues, no estaba tan fácil que tenían chance de cantar, al menos no iba a ser el vocalista principal, porque ya había ahí dos cantantes. Claro. Y eran una primera y segunda, eran duetos. Era el dueto, era el dueto, y la gente se reconocía al grupo de los cliqueros del arroyo como el dueto. Entonces, yo, pues, ahí me daban chance de cantar mis cancioncitas, pero yo sentía que a la gente le gustaba el estilo de solista de mis canciones. Y dije, bueno, pues, ya ahí platicamos, y ya me dieron la oportunidad de que saliera yo con mi proyecto. Y empecé a buscar gente, cuando yo andaba buscando gente para hacer ese proyecto, entonces, ya fue cuando me hablaban los rieleros, que no traían, decían ellos que no traían vocalista en ese tiempo. Había grabado Milo con ellos un disco, pero nada más duró un tiempecito, y se separó. Entonces, ya siguieron ellos solos, y me pidieron que si podía formar parte de la agrupación de los rieleros del norte. Y les dije, claro, con mucho gusto. Me gustaba mucho el estilo. Yo mismo, hace unos cuantos años que yo les había conseguido el saxofonista. A Pemo. A Pemo. Oiga, un piterón. No, no olvídese, olvídese. Y dice mi compañero Pemo, es que su voz y mi pito quedan como anillo al dedo. Lo que pasa, entonces... Muy chistoso, muy chistoso. Entonces, pues, de ahí ya, ok, está bueno, nada más con la condición de que sea un rielero del norte de Poluría. Sí, y así se fue, así se fue por muchos años. Los discos también que grabamos decían los rieleros del norte de Polurías. Porque a mí ya me conocía más gente, yo ya tenía más recorrido, ¿verdad? Pues, mira, cuando a usted le hablan los rieleros, Polurías ya existía como solista, y ya era reconocido en cierta área, y la misma área que ellos eran reconocidos como rieleros. Sí, sí, sí. O sea, ya eran como competencia, digamos, o... Pues, no como competencia, este, ellos apenas comenzaban. Ah, entonces está más fuerte todavía el proyecto de usted. Sí, 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 como sí, y ellos apenas comenzaban. Entonces, este, pues ya de ahí arrancamos con el proyecto del primer disco, y pues gracias a Dios fue un éxito muy bueno, que fue la canción Nomás El Pilar Quedó. Pero ese disco venía El Pilar, La Vía Rojo, Busca Otro Amor. Las canciones que se quedaron todavía. El tema más fuerte de Pemo fue Amor Prohibido. Amor Prohibido, sí. Este, esa la cantó mi compadre Daniel, fue un exitazo. Entonces... Ah, esa la cantó Daniel. La cantó mi compadre, sí. Y luego ya... ¿Entró, cantaban los dos también? Cantábamos los dos. Hacían muchas primeras y segundas, ¿verdad? Hacíamos muchas primeras y segundas, sí. Se veía muy bonito. Sí, muy bonito. Este, pues fue un dueto muy acopladito, este... Hubo boleritos, canciones, cumbias. Yo hacía algunas cumbias y se las pasaba a mi compadre Daniel para que las grabara. Ahí le quedaba muy bien la voz en las cumbias también. Sí, me acuerdo. Este, el regalito, es un tema mío. Yo se lo di a él para que lo grabara. Sí, yo la compuse. Y, este, pues algunas, algunas que vienen ahí. Las hice yo también en la canción de En la Puerta de esa Casa. Esa es canción mía también, es mía también. Viene otra que se llama A Copa Sin Vino, que también es mía. Pues algunas, algunas canciones que vienen ahí mías. Pero, pues fue una época muy bonita. En ese tiempo éramos con todos los grupos que había. Igual me tocó verlo. Las últimas tocas horas con Rieleros, yo tenía 11 años más o menos. Y yo me... Yo estaba a vacaciones con unos primos. Iba a ir al baile y le dije, usted ven ahí en Santa María del Oro, en el Salón Pensiones. Que ya no existe el salón. Yo no sé yo cómo, yo me escapé. Yo me fui con mi primo y me le pedí. Pero yo quería ir a ver a los Rieleros. Y ahí estaba usted con... ¿Me traía este, no? ¿Cómo lo traías? Sí, traíamos este. Y ya en ese tiempo traíamos este. Este, y no, una chulada ahí en el Verapolo. Y después cuando se separó de Rieleros, que hizo su proyecto, lo fui a ver dos veces en las nieves Durango. Ah, ok. Porque fue dos veces como un año y el otro año tenemos el... Ya como la máquina norteña. Sí, cómo no. Sí, pues las nieves siempre, siempre era el arranque de la gira por México, porque lo acostumbramos a jueves. Las nieves siempre ha querido mucho a Polorías. Sí, cómo no. Un tiempo... Yo lo he llevado a usted ya a las nieves, ¿verdad? Sí, cómo no. Mi suegra era la encargada de la feria junto con la iglesia. Y cuando me tocó ayudarle a mi suegra, llevamos a Polo y llevamos varios años, ¿verdad? Pero el evento que más ha jalado es el de Polo. Porque yo sé que Polo es muy querido ahí en las nieves Durango. Por eso fue el primero. El primer evento que yo hice en las nieves, creyó mi suegra, fue con Polo. Sí, ese territorio fue muy bueno para nosotros. Desde Parral. Hay otro pueblito ahí pegado a Parral. Matamoros. Matamoros. Ahí vamos muy seguido a Matamoros, Chihuahua. Parral, Matamoros y luego Nieves y Santa María del Oro. Ese territorio lo trabajamos mucho nosotros. Sí, exactamente. Y sí, tenemos mucha gente por allá. No, mucha gente. Aparte de que por ahí, oiga, había poca descendencia o queda gente de ahí de los rieleros. No sé si suya también. No, de los rieleros. Ahí por un pueblito que... Las nieves y por Benjamín Urias y por las víboras. Las víboras, sí, por ahí. Por ahí. Sí, nos hacían siempre que íbamos por allá, nos hacían una comidona bien. Sí, llegaban a ver los camiones estacionados ahí por ahí. Usted con rieleros, ahí hace su trayectoria. ¿Y cuánto tiempo dura con ellos? Diez años también. Estaban marcados diez años, Mario. Diez con mis hermanos y diez con los rieleros. Y ya en la máquina, ya si no pudieron correr. Oiga, yo creo que son ciclos más o menos. Yo los ciclos los cuento de diez también. Sí, sí. Yo ya los he analizado, hace usted ese comentario, ya he hecho ese análisis. Yo en el ataltecer duré diez años. Fíjese. De éxito, pues. Yo el grupo lo inicié en el 2000, junto con mis compañeros, lo inicié solo. Sí. En el 2003 nos va bien y en el 2013 me salgo. Yo le tenteo como unos diez años de vida a un proyecto cuando funciona. O sea, si no, se quedan y si no logran como un primavera, como un huracán. Es que ellos son otro caso. Sí, sí, claro. Claro, claro, ¿cómo no? Cuando son personas, socios, compañeros, amigos. Llega un momento que no te soportas, ¿verdad? Llega un momento que ya no hay esa química, que no hay esa... Pues te cansas del compañero. Te cansas del compañero y está muy difícil que dures. Entonces, cuando hay éxito, yo lo veo como que son como diez años máximo entre que empieza, sube, dura arriba y que va bajando y que se acaba. Más o menos. Más o menos. Anda por ahí. Yo creo que por eso me pasó lo mismo. Fueron diez años con cada uno. Y ahorita ya con la máquina norteña, pues son 27 años. No, pues ahí ya me pueden correr. No, aquí ya no me corre nada. Y usted se puede ir. No, ni yo puedo ir. ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy si no es ahí, como dijo la canción? Sí. Entonces, se sale de colreleros que esa historia, pues, hay muchos, pues, hubo muchas canciones, ¿se acuerda? Sí. Yo creo que Funovisa participó mucho en que la disquera, en que usted sacaba una canción que le echaban los rereos y los rereos sacaban otra que le echaban a usted. Estamos en la misma compañía. Pues era una estrategia para que la gente le pusiera atención. Era una estrategia. Se vendieran los discos y que las radios tocaran. Ahí nos devolvimos dos, tres cancioncitas, pero funcionaron, porque después que hicimos la gira funcionó muy bien. La gira de cuando se fue un tapolo con rieleros, estamos hablando hace como siete años, ¿no? Como siete años más o menos, sí. A mí me tocó. Yo fui a verlo. Sí, sí. Andábamos tocando ya como senda y no cascábamos. Dije, no, pues, en fin de semana yo quiero verlos. Yo quiero verlos. Sí. Y cómo tocó que íbamos a tocar por allá, por el lado de Chicago, y ustedes estuvieron un jueves en el escape de Dallas. Ah, sí. Vamos a darle la vueltita, le dimos un poquito la vuelta y llegamos a verlos ahí, acabando el evento. Vámonos, de rieleros. Independientemente de que después con el tiempo Polo hizo sus éxitos y los rieleros han hecho sus éxitos también con el tiempo, ¿verdad? Exacto. Pero los éxitos que mucha gente conoció de la música norteña son de la voz de Polo con los rieleros y también de Daniel Esquivel. Sí, claro. Ahí, pues, de los temas fuertes míos fueron varios también. Una aventura muy fuerte, no le digas a nadie. Busco otro amor para que quieres que vuelva. No, 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 pues sí, Montonal. Los boleritos, las baladas. Sí, cómo no, sí. Había muchas baladas, muchos boleros, tocaba con el órgano también. También, también. Qué lindo eso, Ginaga, otra de mis canciones que también la hicimos en Cumbi, la grabamos con rieleros también. La grabé con jilgueros y la grabé con rieleros también. Este, no, pues, fueron, fue, fue un, ¿cómo podríamos decir? Fue el, 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 la época de oro. Sí. Cuando uno trae todas las ganas de, cuando trae, decía mi hermano, cuando trae la taza llena. Todo el, todo el churro. Todo el churro, sí. Este, no, Polo, pero para seguir conservando la voz con tanta trayectoria, con tanta esvelada, con tantos shows. No, hombre. Tanto todo. Sí, y nos afecta mucho las alergias, la verdad, Mario. Sí. A mí me afecta mucho este tiempo, yo siempre ando ronquito y me lloran los ojos y me estornudo y por más que quiero cuidarme no se puede, pero bueno, tratamos, ¿verdad? Tratamos de, de echarle para adelante y, y gracias a Dios que, mucho trabajo, estamos muy contentos de seguir en esto, Mario, y de encontrarnos así gente como usted que, que todos los días piensan hacer este tipo de proyectos y, y algo que la gente quiere ver, pues hay que, hay que darle a la gente. Este proyecto lo empezamos, oiga, porque a mí si me hacía pandemia, dije, bueno, ¿qué querés? Y estos hombres están ahí en Zacatecas y luego yo estoy ahí en Durango. Y yo, y, y yo siempre recibí muchas preguntas de la gente o comentarios en los bailes, me imagino que le pasa lo mismo a usted, le preguntan muchas cosas sobre Rileros, ¿verdad? Sí, así es. Sí, claro. Entonces empecé yo a hacer un, un, un proyecto de, de, de hablar de la música oranguense y de mi vida, ¿no? Sí. Entonces es donde dije, aquí voy a sacarle muchas dudas a mucha gente que le interesa saber sobre eso. Sí, cómo lo. La música. Y cómo fue creciendo y cómo vamos llegando y tuve que tocar el tema de la música norteña, porque pues ahora estoy en la música norteña. Que le agrego, Polo, que yo antes de tocar Durango se tocaba norteño, o sea, yo desde que empecé, empecé tocando norteño, empecé en el teclado haciendo la función de saxofón, o sea, mi trabajo era hacer el saxofón con un teclado. Ok. Después metieron al único saxofonista de ahí de la región, el señor Matías Huereca, y ese teñor traía todas las de ustedes, ahí las traía al 100, pues ya me yonquearon a mí. Y el que cantaba, tocaba el bajo, y dije, bueno, ese viejo, o sea, ya el profe, dije, le tengo que quitar ese instrumento, y yo dije, pues cómo va a estar aquí, y empecé a darle al bajo, y empecé a darle al bajo, hasta que me lo prestaron y me metí en la música norteña, entonces es por eso que yo inicié en el bajo en este proyecto de la escena norteña, y por eso que estoy ahorita con usted hablando de esta música, de que queremos que nos enseñe, que nos eduque, que nos diga todo lo que se sabe de esta música norteña con saxofón, y pues más que nada que usted que es el que la vivió y que los que la empezaron acá en Chihuahua. Sí, cómo no, pues ahí está mi gente, para toda la gente que quiere más o menos tener una idea de dónde comenzamos, cómo se vino haciendo la música norteña de acordeón y saxofón, pues yo vuelvo a repetir, yo que me acuerde desde el 77 para acá, que hace un chorro de años ya, entonces de ahí para acá fue cuando ya comenzamos nosotros a hacer ese sonido, y le decía, pero cómo los coyotes y todas esas gentes, los gorriones del topo chicos, se oyen así, primera y segunda, pues no, ahí nos llevamos un chingo de horas y no pudimos. Se llegaron las dos, bueno, una o dos de la tarde, ya con ganas de ir a comer, ¿verdad? Nos fuimos, dijeron, muchachos, vamos ahí con mi mamá a comer, y le dije, bueno, usted yo aquí me voy a quedar un ratito, yo siempre he sido muy... Terco. Terco en las cosas, y dije, no, pues yo aquí me quedo a Terkele a ver qué es lo que está pasando. Me puse a escuchar la música, y dije, bueno, es primera y segunda, salla acordeón, dije, ¿cómo está la onda? Entonces, me puse y agarré el acordeón, y le di la línea, le di una línea, y la segunda línea se la hacía yo con la boca, taradeada, taradeada, así. ¿Estaba usted segundeando? Estaba segundeando, o primereando con la boca, y dije, ah, pues aquí está el rollo, esto va a ser. Total, ya cuando regresaron mis hermanos de allá de botanear, yo sin botanear todavía, le dije, miren, parece que aquí está el asunto. A ver, agárrese el acordeón y usted el sax, a ver, dele el sax y luego el acordeón, ahora sí, déjeme llevarme el acordeón así, sencillito, por una sola línea, y ahí estaba. Entonces, a ver, por lo que usted está diciendo, podría ser que el norteño sax, de ahora que escuchamos, la clave de encontrar que el acordeón y el saxofón se acompañaran, o sea, el descubrimiento ya en Chihuahua, no vamos a hablar de los gorriones ni los coyotes, fue ahí donde salió la idea, o sea, de ahí donde se descubrió, ahí en Ojinaga, en Chihuahua, en el pueblito. Nosotros comenzamos en el rancho, pero ya de ahí nos trasladamos a la frontera, a Ojinaga, y en ese... ¿Qué rancho? En el rancho, el campeón de campeones, que era Charco de Piedra en aquellos años, y era un rancho que tenía mi abuelito, y luego mi papá, y luego mis hermanos, y luego ya fue mío, ahorita es mío, es el ranchito del campeón de campeones, y ahí fue cuando comenzamos a hacer la música, pero en Chihuahua, pues a mi parecer que estoy hablando yo, pues ya del 75, 76, no creo que ni en Chihuahua había un grupo que tocara la música norteña, sí. Por eso le estoy preguntando, entonces, por lo que veo, el descubrimiento de cómo tocar con sax y acordeón lo hizo usted ahí en ese ensayo. En ese ensayo. Para los grupos que salen de Chihuahua y donde viene la música norteña. De donde viene la música norteña del saxofón. De ahí fue donde levantamos, de ahí fue donde hicimos, vaya, ese tipo de mancuerna, que es el acordeón con el sax. Pero ya lo había en otro estado, que era en Mobleón, en Monterrey. Pero en el Chihuahua, yo pienso que yo me considero que fui el primer que descubrí esa onda. Y pues ya de ahí ya comenzamos a... un poquito más difícil para la acordeonista, por eso no le hallaba muy bien, porque es tocar en una sola línea. Y si se fijan muchos acordeonistas que tocan ahorita, si empiezan con los arceños sax, así de acompañar un saxofón, muchos no pueden tocar solos. No le sacan una canción solo, algunos. Igual vuelvo a repetir, yo que yo sepa y que diga, ya había un grupo en Chihuahua que lo hiciera en ese tiempo, no había. Si hablamos de los de Monterrey, estamos hablando de... Estamos hablando de los Coyotes del Río Bravo, estamos hablando de los Montañeses del Álamo, este, hermanos Prado. ¿Has mencionado usted ahorita a este señor Cantú? Ah, sí, ¿cómo? Que habló con saxofón. A Rosendo Cantú, les platico yo porque yo escuchaba, pues, todos esos cantantes de Monterrey, me encantaba escucharlos con sax. Y les digo yo, oye, siempre escucharon, nunca les tocó escuchar a Rosendo Cantú acompañado por saxofón. A él lo acompañaba originalmente un grupo que se llamaba el grupo de Isidro Montes, así se llamaba el grupo que acompañaba a Rosendo, pero grabó también con Gorriones, grabó también con Hermanos Prado, grabó también con diferentes grupos, pero siempre con sax. Y, pues, cantaba muy bonito. Digo, la verdad, mi respeto. O sea, yo le grabé una canción, esa precisamente la que estábamos escuchando ahorita, yo la grabé ya con la máquina norteña, se llama Quiero que me quieras. Esa canción la grabé yo, pues, de ahí la traje, con Rosendo Cantú, Juan Salazar, Pepe Hernández, pues, no, de ahí tengo un chorrotalio de Lorenzo. De Lorenzo. Acompañado con Don Roja y también era sax, pero, pues, yo no sé. De Lorenzo, de los más grandes de Durango, oiga. De los más grandes de Durango. De Durango. Este, entonces, acá con la raza de nosotros, como decía Jory Canales, acá con la raza de nosotros, pues, yo me considero que soy de los pilares que comenzamos. Por eso, yo creo que no necesitamos, no hay duda de eso y a lo mejor va a haber gente que pueda tener alguna otra opinión o algo, pero a lo que algunos hemos visto y lo que usted ha visto, pues, usted está hablando por lo que usted vio, ¿verdad? Sí, claro. A lo mejor se habría alguien más, pero, pues, no se dejó ver en aquel entonces, entonces es bonito. Este, si hablamos, ¿cómo era en aquellos años del 76, que yo era cuando ya yo morrío, escuchaba la música norteña, ¿verdad? ¿Cómo era la música en general de aquellos tiempos? Pues, era más, más para el acordeón. Allí, alegre de terar, compadre. O sea, los grupos de acá de Chihuahua tocaban con pura acordeón. Con pura acordeón. Sí, sí, le tiraban un poquito lo de allá. Lo de, en Chihuahua, vuelvo a repetir, a lo mejor había taloneros muy buenos que tocaban con pura acordeón también. Muy poco se usaba el sax, muy poco, muy poco. Este, y nosotros en, allá donde nacimos, en los municipios de Ojinada, pues, estamos en el rancho, ¿verdad? Y escuchábamos más acordeón. Pero, ya cuando, ya cuando nosotros comenzamos a hacerla, ya a juntarnos para hacer grupos, pues, ya, ya le incluimos el sax, porque, pues, rey nada más y se oía bonito. Sí, 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 la música norteña, de hecho, es toda una historia también. El instrumento, el bajo cesto, ¿verdad? Ya tiene. Pues, es bajo cesto, es bass, bajo cesto, batería, acordeón. Que fue como, 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 como conocimos la. La música grupera, la otra música es la guitarra. Ah, sí, sí, así es. Entonces, se usa bajo cesto, ahora usan bajo cuartos. Sí. Bajo quintos. Y ya le incluimos el sax, ya le incluimos el sax. Pero, pero bueno, seguimos, seguimos nosotros en la misma línea de la música norteña, con saxo, acordeón o lo que sea, estamos en la música norteña. Sí, es simplemente música norteña con saxofón. Y a lo mejor a veces es feo dividir la verdad, oiga, porque, pero realmente, aunque no queramos dividirla, sí es diferente el público, el que la acepta, el público que acepta a Ramón Ayala o a Pesado. Vamos a hablar de grupos de allá de Monterrey. De Monterrey. Son unos grupazos, oiga, musicazos. Sí, claro, ¿no? Este, y la música norteña con saxofón que, que se ha extendido mucho, ¿eh? Ahora tenemos grupos en Zacatecas, bueno, también Rebrande ya cuánto tiene, ¿verdad? Sí, claro, claro. Conjunto Rebrande, pero aparte de eso, ya hay muchos grupos en San Luis, en Aguascalientes, en, en, pues en Zacatecas mismo. Zacatecas y San Luis tienen muchos saxofón, tienen muchos. Muchos saxofón, pero está muy influenciado por Chihuahua, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí, cómo no, sí. Y es, la respuesta es de que un grupo norteño sax nomás pega y le va muy bien en San Luis Potosí, en San Luis Potosí, en Zacatecas hay mucho trabajo, gracias a Dios. Esa gente es muy, muy apoyadora. Muy apoyadora. De la música norteña con saxofón y de sus grupos también, a sus grupos cuando ellos vienen a Estados Unidos, oiga, cómo los apoya bonito la gente de, de San Luis Potosí, de Zacatecas, ¿verdad? Sí, cómo no. Ese público siempre ha estado. Muy, muy fiel ese público. Muy fiel a esa. De mucho digno. Sí, cómo no. Bueno, fíjese que una de las cosas, Mario, también que la gente, que las agrupaciones de acordeón, ¿verdad? Pues ahí están muy definidos los agrupaciones que hay ahorita de acordeón. Sí. Entonces, yo no sé, pero yo pienso que están igual que nosotros. En Monterrey, que es la cuna del acordeón, no sé si estaré mal, pero hay muchos chavos jóvenes, nuevos de ahora, que caray, imitan a cualquier acordeonista al cien, ¿verdad? Sí. Yo creo que no batallan cuando les falta un elemento de acordeón, que es el que manda en la música norteña en Monterrey. Entonces, nosotros estamos igual, gracias a Dios. Cuando nosotros andábamos iniciando, no había cómo relevar un saxofonista. Ahora, ahorita hay chavos de 20 años, de 18 para arriba, que los miren uno ensayando música de sax, de la suya, de la de Poluría, de la de Ribero, de la de Tumadera. ¿Están bien adelantados, Osega? Sí. Tocan mucha música de jazz y de todo. De todo. Pero tienen la ventajota, que qué bueno, de la tecnología. Ahora, yo hasta hace muy poco descubrí que al YouTube le podías poner que la velocidad fuera más rápido, más lenta, ¿verdad? Hace un poco, pero imagínense qué ventajota que tú estás sacando un ahorro de música y luego le pones que se vaya despacito, pues lo vas escuchando a toda madre, despacito y ya lo sacas, ¿verdad? Osega, cuando en los tiempos de uno o incluso yo no sé cómo le hacían más antes para poder escuchar y apreciar las notas que daban los músicos para poderlas sacar de las canciones. Porque uno, yo en los tiempos míos era con un cassette y le ponías pausa y ahí estabas a lo que te acordabas y ahí estabas medio sacando el ahorro, ¿verdad? Sí, sí. Yo no sé antes cómo le harían, pero ahora la tienen mucho, muy fácil y por eso hay mucho músico bueno. Mucho músico bueno. Yo los felicito a toda esa juventud de ahora que no batalla uno para nada. Antes nos faltaba un elemento y batallábamos para encontrar alguien. Ya casi ni tocabas. No, no, no. Y ahorita ya, oye, si te falta alguien para la semana que entra, oiga, no, yo me nacé todas. En dado caso, por ejemplo, de Rieleros, de Polo y de Primavera, yo creo que hay muchos músicos que le pueden sacar el trabajo y más ahora porque todos son fanáticos de esa música. Sí, sí, claro. Es con la que empiezan, pues, ¿verdad? Sí, 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 cómo no. Claro, ya va a haber estilos y de todo, ¿verdad? Pero pues hay mucho que pueda acompañar a Polo porque tiene muchas canciones que todos nos queremos aprender, ¿no? O que son las que empezamos a ensayar, las canciones de Polo, de Rieleros, de Primavera, esas canciones típicas de la música norteña con saxofón. Y ahorita la ventaja, Mario, gracias a Dios, que todas las canciones que grabamos hace un chorrotal de años, ahorita en las plataformas las encuentra uno, todo el mundo las escucha. Sí. A mí me han pedido canciones que las oyen en el YouTube, en cualquier... Bueno, ¿tú se acuerda de todas las que le piden o no? No, la verdad que no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo de todas, pero lo bonito es que la gente sigue escuchando esas canciones que pasaron hace muchos años. Es que canciones que no toca uno y de plano, no hay unas que he compuesto y ni las que he compuesto me acuerdo, menos las que no. Menos las que di. Oiga, pueblo, cuando se sale con Rieleros, más o menos, ¿cómo nos puede hablar cómo fue el inicio del proceso, el proceso del inicio de lo que es Polo Urigas y la máquina? Pues cuando me salí de Rieleros, la verdad que yo me quedé un rato en stand-by, como decimos, acá en Estados Unidos para comenzar a pensar en un proyecto, pensar qué iba a hacer, no estaba tan fácil arrancar, nomás por arrancar, después de estar integrado en una agrupación y una cumple tan fuerte como estaba allá. Entonces, ahí quien me ayudó mucho a arrancar este proyecto fue mi hijo Aarón. Él me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una agrupación con elementos más jóvenes? Porque yo quería hallar elementos ya de mi época, de mi edad. Para que me acompañara lo que usted quería. Para que me acompañara lo que yo quería, que se pareciera a lo que venía haciendo. Entonces, me dice aquel, oye, vamos, no te gustaría hacer una agrupación con chavos jóvenes. Y me quedé pensando, dije, a lo mejor tiene razón. Que Aarón también empezaba en la música allá, chavalón estaba, ¿verdad? Sí, chavalos de madre. Aarón más o menos estaba de mi edad, Aarón debe tener unos 13, 14 años, ¿no? En ese tiempo. En ese tiempo, más o menos, sí. Pues le dije, a lo mejor tiene razón. Y comenzamos a juntar gente. Dijo, es más, yo te ayudo a juntar gente y todo. Ya, este, buscamos a, el más difícil era el pitero, el sax. Dije, ¿dónde lo vamos a encontrar? Entonces, precisamente. Y luego venía a escuchar a Pemo, ¿verdad? No, cállese. Estar tocando con Pemo. Entonces, había un, en ese tiempo, había un muchacho que trabajaba para nosotros en el staff. Y mucho, muy amigo de Pemo, ¿verdad? Y, este, le gustaba mucho mi estilo. Entonces, un día, un día vino y me dice, oye, escuché a un chavalo que pita igualito que el estilote. Porque, déjale decir al estilote, si la gente recuerda el nombre del Noah, que le dicen, que le gritan ahí los rieleros. ¡Échale, Noah! Échale, Noah. Ese muchacho, oiga, este, descubrió este pitero. Dije, ¿quién es, no? Pues un muchachito de, por acá, de Roswell y todo. Y, está muy río, pero suena muy bonito. Y, ya me lo trajo para que lo escuchara. Y, sí, me gustó, era Kit. Entonces, este, pues ya vino Kit a hablar conmigo y luego ya juntamos a otro muchacho que se llamaba Yori, que está llenando muchos años conmigo. En el bajo. En el bajo. El que más duró, ¿no? El que más duró. Y, luego, ya entró Aarón y traemos otro muchacho de San Luis en el acordeón. Jimmy. El prieto Jimmy. Sí. Entonces, ahí arrancamos. Me acuerdo de una anécdota, precisamente, Mario, allá en Durango. Porque comenzamos allá. Comenzamos el proyecto en México. Allá duramos acampados en México, echándole trancasos. Ah, ok. Yo creo que nos aventamos todo un año en México, sin venir para acá. Ah, ok. Y, entramos a Durango a un pueblito que se llama Rodeo. ¿Por qué ha sido Rodeo? Hay uno que se llama Rodeo. Se vea que Rodeo. La mediación de Durango y Parral. Sí, ahí entramos. Y, no, hombre, la gente bien molesta y bien disgustada porque no era Rileros el que habían llevado. No, que... ¿Lo anunciaban como Rileros? Me anunciaban a mí, pero el cantante de los Rileros, pero la gente como que no entendía. Entonces, no, que nos vendieron gatos por liebre. Entonces, ¿cómo es la gente en México? Que nos venden gatos por liebre. Y, este... Y me acuerdo que estaba ahí... Y venía saliendo la puerta y estaban unos señores ahí medio molestos. Y le dije, mire, primito, este... No somos esta agrupación, no somos los Rileros, por Urias. Digo, pero yo soy el que cantaba. Ahora, si esta noche me pide usted una canción y no se la canto, igualita, le dije, ahí sí puede decir usted lo que usted quiera. No, pues ándale, pues vamos a pagar y vamos a entrar al baile. No, hombre, fue un tremendo bailazo. Bien bonito, la gente se fue bien contenta. Pero, a mí me tocó verlo en su primera presentación en las nieves de Durango como Polo Urias. Y fue al muy poco... Entonces, con razón, por eso fue luego ahí en las nieves. O sea, porque estaban acampando allá, ¿verdad? Sí, sí. Estaban viviendo allá. Sí, sí. Entonces, toda la gente sabíamos quién era Polo Urias. O sea, toda la gente que fuimos a ese evento no íbamos a ver a los Rileros, íbamos a ver a Polo Urias. O sea, de cierta manera, a lo mejor eran pocos algunos los que... O a lo mejor tocó que hicieron mala promoción, ¿no? A lo mejor hicieron mala promoción, porque acá sí promocionaron como Polo Urias. Como Polo Urias, sí, sí. Es más que norteña. Entonces, a mí me platicó una vez mi compadre Kido, que usted le dio unos tips en el saxofón. Ah, sí. Y él fue el que me dijo que usted tocaba saxofón también. Sí, porque cuando entró conmigo, quiten el sax. El sax tiene dos escalas, ¿verdad? O sea, tiene la manera de dos transportaciones, el sax alto. Entonces, él me acompañaba en las canciones de Fama, él las acompañaba. Y cuando me acompañaba canciones en Sol, entonces él movía la transportación en la boquilla. Entonces, decía, oiga, ¿pero por qué le mueve acá? No, pues es que para que cambie la transportación. Y le decía, no, es que nomás aquí con la llavita que está aquí. Y luego písele todo y le pisa la llavita y lo va a transportar. Ah, mire, y él ya tocaba el sax. Dice, mire, no sabía yo eso. Entonces, ya para que no jalara la boquilla. Entonces, ya lo transportó acá. Sí, me dijo que usted le dio dos, tres tips. Sí. Que también hay que reconocerlo como un saxofonista, ¿verdad? Oiga, aquí, compositor, muy buen compositor. Muy buen compositor. Productor, porque pues no nomás. Productor y músico. Productor y músico. A mí me ha tocado trabajar con él. Hemos hecho cosas juntos, hemos hecho canciones juntos. Hemos compuesto juntos y hemos hecho éxitos juntos también. Así es que se le reconoce mucho. Y aparte que a mí me ha tocado ver cómo Pemo lo reconoce, ¿verdad? Sí, cómo no. Como uno de sus, pues como el mejor, para Pemo, como el mejor de los saxofonistas que hay, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de muy buenos músicos, cantantes, compositores, saxofonistas, productores, de todo. Entonces, así inicia pues lo que es Polo Urias. ¿Y lleva cuántos años ya? 48 años, Mario. Pero como Polo Urias en este proyecto. 27 años, 27 años, ya casi 28 años. ¿Los discos cuánto lleva? Pues los mismos, los mismos casi los 28 ahorita, que venimos sacando uno por año. Bueno, sacamos unas canciones solas nada más que no. Últimamente, ¿no? Últimamente. Oiga, la música norteña, ¿cómo la ven en el presente y cómo la ven en el futuro? La música norteña con saxofón. Yo digo que la música norteña nunca va a terminar. La música norteña siempre se va a quedar. Y con saxofón igual. Y ahorita... La prueba está ahí, ¿no? Han pasado y pasado décadas y ahí sigue, ¿no? Por eso es que tiene 48 años tocando y todos los demás grupos tienen décadas ya, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Yo digo que la música norteña, donde quiera va a encajar, como decimos. A mí me tocó pasar por épocas fuertísimas de las bandas. Quebradita. De la quebradita. Duranguense. Duranguense. Y luego, pues ya ahora... Y todavía seguimos. Todavía seguimos ahí acomodaditos. Trabajando. Trabajando. Sin parar cada semana. Sí, cómo no. Y se hacen los paquetes de músicas diferentes y ahí encajan los norteños muy bonitos. Este bajo cuando tocaba, este es cuando tocaba con los rieleros, ¿no? Ah, sí, este cuando tocaba con los rieleros. Bueno, tuvo varios, pero este me imagino que fue de los últimos. Este fue de los últimos. No, pues este tiene una historia muy grande en mi carrera de rieleros, ¿verdad? Lo pintamos, fue una idea mía de pintarlo color bandera y pintamos el bajo cesto también igual, que lo usaba Manolo. Y los pintamos así con bandera los dos. Y lucía muy bonito en el escenario. Un viejo de Alburquerque, ¿dices que lo pintaban? Un viejo de Alburquerque, sí, un americano. Y hasta la fecha está, mire, pintado todo igualito, sí. Muy bonito. No, no, que ahí se... Se toca muy bonito ese. No, no. Son los clasicotes, ¿verdad? Con este grababa también. Ese es el creador de muchas canciones. Sí. El que grabé muchas canciones. No, pues muy bien, Polo. Como decía mi compadre cuando vendía un acordeón, decía, mira, está muy buena mi acordeón. Y con este grabamos el pilar. Con este grabamos el pilar. Para que se animara más. Para que se animara más y mejor. ¿Quiera agregarnos para su gente, para su público, algo de... ¿Quiera hablar un poquito de algo que crea que se nos haya pasado en la música de su carrera? No, no, pues yo creo que todo, todo contento de que haya venido. Bienvenido usted, Mario, a platicar aquí con un servidor y traer las cámaras hasta aquí, hasta su humilde casa. Estamos aquí en el autobús también. Y bueno, pues a toda la gente que nos va a estar viendo, les mandamos un saludo muy grande, un abrazo, un agradecimiento al apoyo que nos han brindado en toda esta carrera de ya casi 48 años de camino. Y volvemos a repetir, a todos los estilos de música, mi respeto para todos. Hace poquito me preguntaban que si qué opinaba yo de los corridos tumbados, ¿verdad? Le digo, óyeme, le digo, pues en lo particular se me hace un poco difícil de poderte contestar eso, pero si hay mucha gente que le guste, pues adelante. Si esas personas viven de eso y les gusta hacerlo y hay mucha gente que le gusta, mi respeto y adelante. Pues que está como en su tiempo, cuando usted empezó, pues imagino que están los xolos y todos los que le gustan, el rock y los hippies y todos esos, pues es la misma cosa. Es la misma, sí, sí. Es que hay gustos para todos. Hay gustos para todos. Y acuérdense que en aquel entonces había esa música y había mucha gente que consumía marihuana, pero a la sorda. Ahora ya es abiertamente, entonces pues como ya es abiertamente, pues también la música que acompaña a la marihuana también va más, está más fácil de encontrar y escucharla y ya más comercial. El de gala marihuana, pues la escucha la música en la radio y todo, yo ya grabé Correos de Marihuana también. Desde un principio opiné a mucha gente del estilo de la Senda Norteña, que cuando arrancó, cuando ya se acomodó fuerte sobre los guapangos. Sí. Entonces el guapango nunca se había movido tanto. Estaba ahí, ahí olvidado. Estaba ahí. Era música de bailes. Era música de bailes. Y todo el grupo lo tocaban. Nadie la grababa. Nadie la grababa y también estaba muy para la gente de aquellos tiempos. Sí. Entonces cuando ustedes descubrieron el guapango, que toda la raza, la chavalada y todo, su encanto, ¿verdad? Para bailarla, así fuera acompañados o no fuera acompañados, hubiera tierra o no hubiera tierra. Entonces, la verdad que ese punto fue muy importante para ustedes y para traerse esa música ahorita, ¿verdad? Que se estaba quedando muy atrás lo de los guapangos, polcas y todo ese rollo. Y ustedes, siendo una agrupación joven como la que son, se trajeron ese movimiento, se lo jalaron hasta las nuevas generaciones que están ahorita. Y yo digo que eso no va, eso va a seguir, Mario. Eso va a seguir porque es un ritmito muy alegre, un ritmito que le quita a uno todas aquellas, ¿cómo se dice? Le quita a uno de la mente todas las preocupaciones y todo aquel... Sí, que se divierte, bailas, aunque estés acompañado lo bailas, aunque estés solo lo bailas y entonces es un estilo muy padre. Y más que nada, pues el estilo de música que traen ustedes es un estilo bonito, es un estilo que habla de amor también, es un estilo que nunca va a pasar de moda. Sí, hemos batallado para, es como cada quien nos estilos, hemos batallado para, yo he batallado mucho para poder hacer algo norteño, pero que se escuche norteño como el de ustedes. No, crea que lo he logrado encontrar así. Queremos, pero es que cada quien tiene su toque al ejecutar un instrumento, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces nosotros quisiéramos que nos salga una canción norteña y que se nos escuche realmente norteña como se la escuche a ustedes. Y uno reconoce que pues ahí la llevamos, pero todavía no, ¿verdad? Entonces cada quien toca y le ha funcionado lo que, como usted dice, cuando los guapangos, oiga, no vamos a decir que nosotros los inventamos, no, tampoco somos los creadores, no, pero sí creo que Senna Norteña es el grupo que vino a traer a los guapangos a que lo escuchara otra gente que no los procuraba. Nomás los escuchaban en bodas quinceañeras porque los grupos les sabían mucho que la loba del mal y todo ese tipo de cosas. Ok, pero había que, yo le vi, yo una vez, ¿sabe dónde agarré la burra orejona? De la reunión norteña. Cuando recién empezaba la reunión, estaba el primo morro ahí, los escuché tocar la burra orejona y le dije, ¿qué perro guapango? Le dije, ¿por qué no lo han grabado? Cuando acabaron. No, o sea, la toca a todo el mundo. Fíjese. Sí, pues la toca a todo el mundo, pero grábela, le dije, le queda muy bonita. Grábe ese guapango. Yo ya traía idea de acá de otros guapangones, ¿verdad? Yo ya traía mi idea sobre los guapangos, por eso me quedé picadito. Sí, sí, sí. Entonces, me dijo, no, va a pasar rato, me dijo el primo morro. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo pasa ese rato? Yo vi que no me pelaron, no me hicieron caso. Y dije, fuimos al estudio y le dije, ¿verdad qué? Vamos ya. Vamos a echar la burra orejona. Vamos. Y no, el de la batería ya, no, es que ya, Diego, el del sax. Ah, bueno, mames, que sea la toca, la toca, la toca a la reunión, la toca a quién sabe quién. Sí, güey, la tocan, pero no la han grabado. No la han grabado. No la han sacado. Sí, sí. Nosotros la vamos a sacar para la gente que nos consume en formatos digitales. Ellos la tocan para cuando van a un evento, a una buena quinceañera, y alegran muy bonito, pero nosotros vamos a exponer esas canciones. Sí. Ya estaba legítimo, por su lado, tocando muchos guapagos por allá en San Luis Potosí, pero tampoco lo grababan. Ok. Estaban ahí nomás en YouTube. Sí, sí. Entonces, fue cuando nosotros empezamos a grabar esa, Los Viejitos, El Pistolero, y muchos guapagos, algunos que compusimos. Sí. Y bueno, pues también tuvo su mérito, ¿verdad? Sí, claro, ¿cómo no? Pero no somos los creadores, claro, no somos los creadores, pero por ahí le dimos mucha difusión a eso que es los guapagos. Oiga, en esta ocasión, un instrumento aquí porque vamos a cantar. Están aquí estos instrumentos porque este me está tapando la panza, y porque este es bien famoso. No, ¿cómo no puede cantar algo? Él es el que es el bueno. No, hombre, que barbara a mí, Mario, pues... Este... Ahora hay que buscar un cojín, Mario. A buscar un cojín. No, voy a agarrar el bajón aquí, mira. Ya para que nos oigan, este... ¿Alguna canción bonita que le recuerde, que quiera? Porque ya el calorcito ya empezó, ¿verdad? Sabes que acariciarte me apasiona Y que me moriría si me abandona Sabes que eres la guía de mis pasos Que las ausencias más me hacen amarte Aunque cuando estoy lejos siento celos No son por desconfianza, es por amarte Gracias por darme, Dios, estas caricias Sabes que más no pido en esta vida Solo que sea la muerte la que aparte Esta felicidad de dos amantes Oh, hombre, una de las grandes voces de Norteño Norteño con saxofón y toda la música mexicana Aquí el señor Polo Rías Saludote, mi gente, bendiciones Desde aquí donde nos encontramos Que Dios los bendiga Saludote, gracias Gracias, gracias Polo Gracias